¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre el coque y Yao Cabrera, así que si tú deseas estar enterado, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Ahora sí, iniciamos. Supongo que ya estaban esperando este video, muchos de ustedes desean saber qué fue lo que en realidad sucedió y para eso estoy yo, para contarles todo. Básicamente se reventó el beef entre Yao y coque y Montana. Todo comenzó por Yao Cabrera, a él siempre le gusta meterse en controversias para generar alcance porque de no ser así, nadie lo vería. En esta ocasión se metió con la persona equivocada sin saberlo y ahora las consecuencias pueden ser desagradables. Resulta que Yao el día de ayer subió un video titulado Yao Cabrera enfrenta a Duki, viene a la puerta de nuestra casa. En este video básicamente reacciona a Nena Yo No Te Olvido, un tema de Néstor en bloque en colaboración con coque y Montana. Yao quería lograr que el coque le contestara, así que durante esta reacción se la pasó burlándose y seguido a ello mandó a todos sus topos para que llenaran de spam la cuenta del coque en Instagram. Cabe resaltar que todo el equipo apoya de la misma manera para que todo esto se logre, estoy hablando de wifi. El título de ese video se basa en que supuestamente Duki envía a una persona a la casa de Yao y esta persona resulta ser coque y Montana. Claramente no lo es, pero de esa manera Yao le mete ficción a sus videos y aunque ustedes no lo crean, hay personas que se comen esa película. Ahora, el video llegó a los ojos del coque y por obvias razones no le pareció para nada agradable, así que se tomó la molestia de responderle mediante Instagram con la siguiente historia. Como se dan cuenta, el coque a pesar de eso lo único que hace es advertir que no se esté pasando de verdura porque de lo contrario se estaría arrepintiendo. Poco tiempo después, un compa del coque subió una historia que él mismo reposteó. En ella se pueden ver un par de juguetitos. Esto no era necesario, pero tal vez lo hicieron para que Yao se diera cuenta de que en verdad no están jugando. En esta historia se puede ver un texto que dice lo siguiente. Yao caverde, no te confunda con el coque. Primer aviso, payaso. Así que bofi y tu minita está re buena. Mandale un beso. Pues como se pueden dar cuenta, una vez más advierten a Yao para que le baje dos kilitos a su despapalle. Pero bueno, al parecer el coque quería dejarle claro que realmente está hablando en serio. Así que una vez más lanza una historia para Yao en donde está junto a otra persona. Sinceramente no la conozco, pero al parecer tiene algo que ver con la ayuda para que Yao quede localizado. Coque menciona que ya tiene todos sus datos y que es el último aviso. Yao se sigue tomando todo a la ligera y posiblemente piensa que está tratando con una persona más con la que se puede divertir. Así que subo un par de historias en las que se burla nuevamente del coque y le dice que nadie lo va a parar. Cuando estaba en el baño vi un mensaje de coque y montana ese que me asó con un arma. ¿Cocque? Estoy haciendo caque. Pero hablando en serio chicos, ahora que ya salí del baño ya despedí a coque. Quiero decirles que ni las amenazas, ni las armas, ni el primer, segundo, décimo aviso me van a parar, ¿ok? Así que creo que ya le instalan desde acá y lo llenen de comentarios negativos. Aguante yo cabrera, pónganle. Voy a estar haciendo... Así que hasta aquí queda toda la data que tenemos. Esperemos que esto no termine mal. Ojalá que no. Pero igual esperemos que Yao aprenda a no meterse con gente que no conoce. Así que nada, esto sería todo. Gracias por ver el video. Hoy voy a subir unos cuantos más porque hay más beef. Tenemos uno de frijo y uno de Costco. En el siguiente video les cuento todo.